y también a la pera padre de mieta a la patada y también está bien todo bien todo bien vamos supieras acá vamos Gracias. Sniper, slater, submachine gun, assault rifle, submachine gun, assault rifle with a grenade launcher, automatic shotgun, assault rifle pistol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.